Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 amor Adiós 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 amor Adiós 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 Imposible olvidarte Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas Y yo me voy contigo Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y yo me voy contigo Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas Y yo me voy contigo Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas Y yo me voy contigo Ahora que te vas, y yo me voy contigo Ahora que te vas, y yo me voy contigo Ahora que te vas, y yo me voy contigo Ahí está, cógelo muchacho, graba Pon record, pon record Bueno, pues te lo vamos a hacer Bueno, pues te vas, y yo me voy contigo